Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, Diana Padilla Comparte. En el día de hoy les voy a compartir una de mis técnicas favoritas de organización porque a mí me han dicho, Diana, tú eres muy organizada, yo quisiera ser tan organizada como tú, bueno, en fin. Y pues realmente yo no todo el tiempo he sido organizada, antes yo era una persona muy desordenada o desorganizada con mi tiempo, con mi rutina, con todo, pero últimamente me he obligado a mí misma a ser mucho más disciplinada en ese sentido y les voy a compartir algo que yo implemento casi a diario y que me funciona muchísimo y son las notas en forma de lista, recordatorios y composites digitales y físicos, o sea, en el celular o también en papelito. Yo utilizo mucho lo que son los post-its, los papelitos, los papelitos de colores que tienen pegatina o que tienen gomita para poderlos pegar o con chinches y los coloco también en ese tablerito que ven allá que por cierto tiene varios de esos. Me gusta mucho colocar cosas que yo quiero que no se me olviden o tener fechas presentes, ya sea de algo que hice en el pasado, por ejemplo, tal día empecé a tomar metales y tales pastillas o tal día tuve cita con el ginecólogo o tal día me hice unos exámenes médicos. Eso por un lado. Y en futuro, por ejemplo, si tengo que hacer una certificación, una capacitación y entregar las certificaciones hasta tal fecha, también debo tener presente que tengo que hacer las cosas y entregarlas en tal fecha. Como esos pendientes que no quiero que se me pasen por alto y que quiero tenerlos a la mano en la fecha establecida porque no me gusta tampoco dejar las cosas para última hora. Entonces yo utilizo en los post-its notas y listas. Son dos formatos diferentes porque, por ejemplo, las notas son cositas que yo quiero recordar, como ya les dije ahorita, y listas de cosas que debo hacer. Entonces yo en el día a día me siento, me siento a trabajar, este es mi lugar de trabajo, esta es mi oficina, entonces yo coloco todas las tareas del día. Obviamente yo las distribuyo en toda la semana, pero yo sé que estas son las cosas que debo hacer en el día de hoy. Y así voy tachando las que voy haciendo, voy tachando las que voy haciendo. Eso le permite a mi cerebro no desgastarse pensando qué tengo que hacer, sino que ya lo leo y ahí está escrito y ya no tengo sino que ejecutarlo y ya. A veces lo hago en diferente orden, a veces lo hago en la misma secuencia, da lo mismo totales que al final del día las haya cumplido. Y trato de no colocarme, ni saturarme, ni hacer cosas imposibles, sino ser realista y colocar cosas que sí puedo cumplir en el día a día. Y bueno, las listas en papelitos, incluso en el celular, también funcionan mucho cuando uno se va de compras, cuando uno va al supermercado a comprar las cosas que necesita para comer o para la casa. Entonces yo hago una lista antes de ir al supermercado y coloco lo que voy a comprar. Y así no se me olvida nada. Y tampoco cuando llego al supermercado, ¿no les ha pasado que a veces uno va al supermercado y no tiene en mente qué es lo que voy a comprar? Y se te olvida y terminas comprando cosas que en realidad no necesitabas. Y llegas a la casa, se me olvidó tal cosa. Y eso sucede porque no lo tenías anotado. En cambio, cuando yo voy ya con la lista, voy buscando exactamente lo que hay ahí. Y si se me atraviesa algo en el camino, bueno, ya yo decido si lo llevo o no. Pero sí o sí tengo que llevar lo que ya estaba apuntado en esa lista. Hay un tema con los post-its y quiero que quede claro. Y es que no se trata tampoco de llenar tu espacio con papelitos pegados por todas partes. No. Porque entonces luego se satura tu espacio, se satura tu mente, tu vista y a la hora de la verdad van a llegar a ser parte del paisaje y esa no es la idea. La idea también es que cumplan su función. Entonces la recomendación es que los vayas cambiando, los vayas desechando. Si ya cumplieron su fecha de caducidad, romperlos, botarlos o incluso si quieres almacenarlos para después. Pero realmente eso yo nunca lo he hecho. Entonces vas a poder optimizar mejor el tiempo y pues no se va a convertir en parte del paisaje. Como ya les dije que a veces algo está ahí, te acostumbras tanto a tenerlo ahí que ya realmente no tiene ya ninguna función y pierde completamente su intención. Y bueno, las notas digitales son súper chéveres, súper importantes. Sobre todo que últimamente nosotros nos hemos convertido en personas que estamos todo el tiempo con el celular. Básicamente nuestro celular se convirtió en una extensión de nuestro brazo y todo el tiempo estamos revisándolo o estamos pendientes de él constantemente. Las notas en el celular a mí me funcionan mucho, sobre todo cuando no tengo papel y lápiz a la mano y necesito apuntar algo así como a las carreras, entonces yo lo apunto en el celular. También me gusta mucho la función de recordatorios que me programo una alarma. Por ejemplo, hoy es domingo, pero yo sé que no me van a atender en la línea de la EPS sino hasta el martes. Entonces yo me acordé hoy, tengo que sacar la cita odontológica, tengo que sacar la cita odontológica y es algo que siempre se me olvida. Entonces yo coloco un recordatorio o una cita médica, yo coloco un recordatorio, sacar cita médica y recuérdame el martes, el próximo martes a las 8 de la mañana, por ejemplo. Y a esa hora va a sonar la alarma que me va a recordar eso. Me parece lo máximo porque mi memoria realmente no es la mejor, no soy muy buena recordando cosas y muchas veces me falla. Entonces mi aliado, desde que descubrí que yo soy así, mi aliado se ha convertido en tener todo a la mano, apuntado, todo anotado. No es solamente por el hecho de yo tener que estar repasando mis apuntes, porque de hecho yo no es que mantenga repasando mis apuntes, sino el mismo hecho de hacer el esfuerzo, de anotar, hace que yo retenga más la información. Ese es mi estilo de aprendizaje de hecho yo tengo un video en mi otro canal donde hablo muy detalladamente de todos los estilos de aprendizaje que existen y de pronto te puedes identificar con alguno de ellos. Te voy a dejar el videíto por aquí para que lo vayas a mirar. Yo tengo varias aplicaciones que son mis favoritas. Por ejemplo, me gusta mucho Keep, Google Keep, que es la aplicación de notas en Android. La de Google funciona perfectamente con tu cuenta de Gmail. Se sincroniza si estás en el computador, si estás en el celular, si estás en tu tableta o iPad, se te sincronizan súper bien. Ya sea que tengas Android o iOS, funciona súper bien. Además de que puedes también colocarle fotos, imágenes y colores para distinguirlos. Entonces va de maravilla. Esa como la aplicación de post-its digitales. También tengo como favorita la aplicación de Google Tareas o las tareas de Google para ir tachando las que vas haciendo. Es como lo que yo hago en papelitos, pero digital. Y también las nativas de iOS me gustan mucho, que son la aplicación de notas y la aplicación de recordatorios. Y me gusta mucho porque uno simplemente como diciendo el comando, ok, Google o oye Siri, programame tal recordatorio. Ahí mismo te lo programa y si tú le quieres colocar la fecha y la hora en que te lo recuerde, Siri lo hace solamente con el comando de voz. Entonces muchas veces eso facilita también las cosas. Y pues está en los dos sistemas operativos. Entonces es genial el ok Google de Android o el oye Siri en iOS. Funciona genial. Entonces recuerda que igual si no tienes los post-its físicos y de pronto en este momento no los puedes comprar, quiero decirte que puedes utilizar una libreta, puedes utilizar un cuaderno, un cuaderno que tengas por ahí guardado o que tenga algunas hojas limpias. Si tienes papel de reciclaje, puedes hacer tus propios post-its, los puedes decorar a tu gusto o incluso si también utilizas bullet journal como yo, también lo puedes hacer. De hecho me parece súper práctico porque tengo todo en el mismo lugar aunque nunca dejo de utilizar los post-its a colores que pego en el tablerito o en la pared. Entonces eso me gusta mucho también. Bueno, para finalizar, les digo que esta técnica ha traído muchos beneficios y no solamente ser más organizada como ya les dije, sino que por ejemplo te ayuda a que no estés pensando tanto, entonces tu cerebro no se desgasta tanto pensando en qué es lo que tienes que hacer. Anotas cuando recuerdas algo, o sea que si en este momento te llegó la súper idea o te acordaste de algo que tenías que hacer, entonces lo anotas en el acto y ya lo tienes registrado ahí. Otra es que puedes ponerlo en lugares visibles y así mismo vas a poder recordar todos esos pendientes, sobre todo cuando tienes una meta específica y un objetivo por alcanzar, entonces eso también te ayuda a mantenerte enfocado y concentrado. Otra cosa que me gusta es que mantienes los pendientes al día, entonces básicamente lo que vas a hacer es nunca atrasarte con las tareas ni mucho menos dejar todo para última hora. Me encanta también porque puedes organizar las cosas en orden de prioridad, lo importante y lo urgente, entonces puedes ir jugando con eso. De pronto hay algo que no es urgente, pero que sí es importante, entonces lo puedes adelantar para que como ya les dije, no se les acumulen las tareas y pues ir avanzando en todo lo que tienen que hacer. Y bueno, ¿qué más que puedes combinar lo digital y lo tradicional? A mí me parece súper lindo a pesar de que yo tengo iPad y que puedo hacer notas digitales, yo no dejo para nada el papel, a mí el papel me parece súper mágico, la tinta, el color, el olor a cuaderno, el olor a tinta, me encanta y me gusta mucho tener todo eso ahí porque hace parte también como que de una de las maneras en las que yo exploro mi creatividad con lo que me relajo, con lo que me desestreso y con lo que puedo volverme creativa e inspirarme para poder ser todavía más productiva. Entonces eso es lo que más me gusta a mí hacer, por eso se los quiero compartir. Y bueno, esto ha sido todo en el día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido y que lo puedan poner en práctica. Si alguna vez lo ponen en práctica o ya lo están haciendo, me encantaría de verdad verlo y me pueden mandar, no sé, una foto por Instagram o mandármela por donde quieran, por Facebook. De todas maneras, déjenme en los comentarios qué tal les parece esta técnica, si les interesa profundizar más en ella y al mismo tiempo pues me dan ideas también a mí para poder seguir creando más videítos de este estilo. Entonces no siendo más, nos vemos en un próximo video y chao, chao.